Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Buenos días eran para ustedes. Bueno, está, si ya arrancamos así. Yo estoy, estoy, estoy recaliente. Sí, estamos medio tristones, ¿no? Porque la verdad que Uruguay perdió el partido frente al Chile, por tres goles contra uno. Pero no, no era un partido para perderlo. Una derrota que era previsible antes del partido, pero después de jugarlo pensamos que podíamos haber sacado un triunfo. Uruguay jugó bien. Contundente Chile ganó bien. Perder pasa, es el fútbol, ganó y perder. Era perdible. Se estaba dando todo de una manera. Fue injusto con el trámite. Chile no encontraba la pelota y la cancha estaba inclinada hacia el arco de Bravo. Lo cierto es que se fueron sumando otros elementos. ¿Nos robaron un penal? Sí, señor, nos robaron un penal. Nos afanaron el juez. Juárez viene el 9. Ahí va, lo traba Hernández, rebotó la pelota, le quedó a Cavani. No fue, no fue. Y al banco. Cáceres dice que no. Mira el banco. El banco explotó todo. Sí, señor. Y sigue la charla de Tabárez con el cuarto árbitro. Tabárez se levanta, va, se arrima a hablar con el cuarto árbitro. Otra vez una pelota que pierde increíblemente la defensa chilena. Y ahí va Cavani. No pueden con Cavani. Penal. 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 Claro, penal. Yo creo que fue un penal que se vio de todos lados. Pero bueno, son cosas del fútbol. Todos nos equivocamos. Ellos también dentro de la cancha. Es el penal que para nosotros fue penal. No lo robaron. Estaba un clima diferente en el partido. Vi que mis futbolistas se concentraron muy. No tengo dudas que fue un penal muy claro. Claro está que hubiera sido otro encuentro, ¿no? Para peor después se suma esta. Esta es discutible. La tarjeta amarilla que le muestra a Luis Suárez. Y sabés qué, no juega el próximo, ¿no? Con Brasil estará ausente Luis Suárez. Baja tremenda. Le pido justificación de que por qué me sacaban. No me dijo ninguna. Nosotros creo que chocamos. Chocó con la cabeza, creo. Cuando a mí hacía dos minutos me habían pegado con el codo, cabeza, todo. Y no cobra absolutamente nada. Y bueno, te queda la espina de tener dudas, ¿no? Usted podrá discutir la amarilla. Puede estar bien sacada. El tema es que a él también le dan pa' que tenga, como se dice. Y no le muestran tantas amarillas a los rivales. Lo raro es que siempre que vas a Chile, los árbitros te matan siempre en Chile. Chile está bravo en los últimos tiempos. Muchos uruguayos que llegaron hasta ahí con banderas y que los carabineros, no de la mejor manera, les cortaron las banderas cuando superaban las medidas reglamentarias. Eso no se hace, pero bueno, es lo que ha acontecido. Que me calienta sobremanera que rompan el pabellón de este país. Como ciudadano, como uruguayo, me recontra calienta. Otra vez, Jara, hace la misma historia. Ah, mirá. Está, por lo menos cambió y no es a Cavani, lo que ya hubiera sido. Claro, me arreglo. Igual acá, qué cosa con Jara también, cómo le gusta tocar la cola, una cosa rara esto. Pero bueno, está, problema de él. ¿Ustedes les parece realmente que en esta ocasión fue como lo de Cavani? Para mí no. Para mí no. Es un jugador polémico que siempre está tratando de fastidiar. Bueno, son cosas de fútbol que pasan y que ha pasado siempre, así que no hay que preocupar. Ah, sí. Sí, hable fuerte porque tenemos a mí. ¿Cómo que salvo haciendo lo mismo? No, pero Ramírez no lo agarró. No lo agarra. No lo agarra. Pero a ver, a ver la otra, la anterior, la de Jara y Cavani. No, no, la Cavani no. Está muy mal eso, a Jara lo tienen que llamar y decir, si usted tiene problemas con los hombres, no entre a una cancha o suspéndalo por un año. No, no, bueno, no, 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 no tío por qué no entrar, pero no toque. Me falté más se toca. Se dura, pero no se toca. Parale, a la tercera cuál es. Cuando lo tocó a Suárez por la parte de adelante también. No, no, es verdad. Es completito, es completo. Lo que más me molesta en la noche, sinceramente, es que Suárez no juegue contra Brasil al igual que Muldera. ¿Amarilla para el arquero? Amarilla para el arquero. A ver, no, no juega con Brasil, ¿no? ¿Amarilla para el arquero o no juega con Brasil? No juega con Brasil. Al final erró el penal de Chapa. ¡Evan Luis! ¡Tapó el arquero! Tenemos que quedarnos tranquilos que hicimos un primer tiempo espectacular, que la ventaja podría haber sido mayor. La derrota de un partido, la verdad, los primeros a media hora, fue la mejor que le vio a Uruguay en mucho tiempo en el exterior. Hicimos una muy buena primera parte, creamos ocasiones, nos vamos con buenas sensaciones ahí, pero las sensaciones de la derrota, ¿no? Esto, si se perdía, no nos aleja de Rusia, simplemente nos posterga el día de la clasificación. Está claro que la victoria se la llevó Chile, pero de la manera que está Uruguay plantando las eliminatorias, para mí Uruguay ya está en la Copa del Mundo, necesita nada más que 6, 7 puntos para meterse decididamente en el Mundial. Quedan 18 por jugar, Uruguay está en la Copa del Mundo. ¿Querés que lo firme? En forma directa, ¿eh? Sí, sí. Equipo, tenemos jugadores ahí y lo que hay que mantener es no perder partidos de local. Uruguay está vivito y coleando, dependiendo de sí mismo, que es lo más importante. Es un balance bueno, hay que seguir con la cabeza firme en el objetivo cual es, hay que seguir trabajando dándole duro.